hola a todas y a todos hoy vamos a empezar con un ejercicio nuevo que va a incluir este dispositivo este componente llamado botón o pulsador lo que vamos a hacer es intentar encender un led utilizando el pulsador pero para ello vamos a aprender cómo funciona el pulsador colocamos las herramientas que hemos utilizado hasta el día de hoy por ejemplo la batería la pila recordamos que con el botón r la hacemos rotar para estar más cómodos dejando a mí me es más cómodo el ánodo el perdón el polo positivo de la pila de este lado del lado derecho para mí y el polo negativo del lado izquierdo para que esté en consonancia con el ánodo y el cátodo de el led y por supuesto como hemos venido utilizando hasta ahora vamos a coger una resistencia vale como vimos las clases anteriores la resistencia para ahorrarnos el trabajo vamos a ponerla en ohmios y vamos a darle 150 ohmios de resistencia una vez colocados los elementos nos centramos en el pulsador el pulsador tiene el botón en el centro y está rodeado de cuatro terminales terminal 1a terminal terminal 2a y terminal 2b cómo funciona un botón en este caso lo que hace es que cada vez que pulsemos el botón lo que va a hacer es cortar el flujo de energía entre los terminales 2 y los terminales 1 o conectar la energía entre los terminales 1 pero ese es el flujo de la energía de 2 a 1 o de 1 a 2 bien empezamos conectamos por ejemplo en este caso vamos a hacer no buscar encender sino crear un ejemplo vamos a conectar el polo positivo a la resistencia la resistencia al terminal 2 a del terminal 2b al ánodo el cátodo al terminal 1b el terminal 1a al polo negativo los colores de este cable negro los colores del otro cable en rojo algo que sí me gustaría deciros es que seguramente si estáis haciendo estos ejercicios con un ingeniero con un técnico en electrónica una persona que se dedica específicamente a esta disciplina o para decir que estamos locos con lo que estamos haciendo pero como siempre os digo lo que me importa en un principio es que aprendamos a familiarizar nos con estos componentes para hacer ejercicios para probar cosas para intentar encontrar de qué manera nos podemos acercar y conocerlos y ya nos pondremos técnicos cuando corresponda bien hacemos una conexión un poco al azar si e iniciamos nuestra simulación con el botón de siempre y lo que vemos en este caso es que el led se enciende cuando pulsamos el botón el led se apaga que deberíamos hacer entonces para crear un circuito que funcione al revés que el led esté apagado y que cuando demos al botón se encienda si en este caso el circuito lo estamos cerrando alrededor de la conexión de los cuatro conectores y damos al pulsador lo que estamos viendo es que hay un corte de energía cuando nosotros pulsamos voy a subir este pequeño ejercicio para que vosotros en casa intentéis generar el resultado inverso que al pulsar el botón la luz se encienda en lugar de apagarse claves no hacen falta ni tantos cables ni tantos terminales del pulsador vale vamos a ver qué se os ocurre y en la medida que me enviéis los trabajos por correo o en la cuenta de edmodo podremos ver quién ha dado con la solución tranquilos en breve os la subo yo la versión correcta por si alguien no da con ella mucho ánimo